Es oficial, Finlandia y Suecia formarán parte de la OTAN. Los 30 países miembros de la organización transatlántica ya firmaron en Bruselas, Bélgica, los protocolos para la adhesión de los dos países. Este es un día histórico para Finlandia, para Suecia, para la OTAN y para la seguridad euroatlántica. La firma se produce luego de semanas de negociaciones con Turquía, país que quería hacer uso de su membresía para vetar la entrada de Finlandia y Suecia debido a su supuesto apoyo al PKK, un partido político del Kurdistán turco, considerado como grupo terrorista por el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan. Pero las partes ya llegaron a un acuerdo en la última cumbre de la alianza en la capital española, Madrid. En este documento, en este memorando, hemos abordado todas las preocupaciones planteadas por Turquía, incluidos los terroristas, el PKK y todos los pasos necesarios que se tomarán se mencionan en el memorando. Realmente espero un proceso de ratificación rápido y, como saben, hicimos un memorando de entendimiento entre Finlandia, Suecia y Turquía para abordar la preocupación de Turquía en lo que respecta a la seguridad y el terrorismo. Helsinki y Estocolmo ahora solo deben esperar la ratificación de la decisión para su integración, un proceso interno del cual se encarga cada país miembro y que puede demorarse meses. Sin embargo, hasta que sea esta ratificación, Suecia y Finlandia no podrán beneficiarse del artículo 5 de la Carta de la OTAN, que estipula que un ataque armado contra un país miembro de la alianza será considerado como un ataque contra todos ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!